bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una nueva serie de minecraft en la cual no estoy del todo solo porque aquí no se ve bueno está david también que han creado el servidor y la han puesto plugin, la han configurado está genial y le debes hacer una serie con suscriptores vale entonces voy a empezar haciendo mi casa más que nada porque hay un plugin con el cual puedes proteger tu casa de otros jugadores obviamente ya sé que no tengo vida es porque entré estuve dando vueltas por aquí hablando con david y al final pues termina así sin vida haciendo el tonto termine sin vida y ahora falta pues eso comer un poquito y hacer mi casa al menos no mi casa sino coger el terreno vale porque puedes poner un terreno pones una valla una puerta ponerse un comando en un cartelito y con ello ya tienes tu sitio donde nadie te puede robar ni quitar nada ni destruir nada las ideas que tiene david están muy bien porque por ejemplo hay caballos que pueden poner bueno pueden coger experiencia hay un lobo que creo que da como una especie de como os diría una especie de buff o sea un buff en plan bueno tiene una habilidad vale la cual te hace que el jugador pueda ir más rápido correr mucho más si alcanza x nivel obviamente claro para ello antes tiene que alcanzar x nivel y la idea básicamente uy eso no me gusta y la idea básicamente es jugar con subs llegar a un punto de que bueno cada youtuber tenga su bueno su clan no con sus suscriptores llegar al momento en que se pueden hacer guerras luego hay como un plan de mazmorra si queremos hacerlas no sé hay muchas cosas interesantes y cosas que va a ir mejorando y añadiendo porque tiene unas ideas que están muy interesantes sinceramente le hemos estado hablando y me gusta bastante las ideas que tiene entonces por cierto estoy jugando en la edición de java para que lo sepáis aunque se ha notado supongo porque la versión que yo juego de windows 10 no tiene el tema de pues esto no tiene a ver inventario no tiene esto en el librito este ni este menú y creo que esto tampoco se puede hacer no estoy seguro pero creo que esto tampoco se puede hacer mejor me estoy equivocando así que se puede hacer y no lo pero ya lo probaré entonces la idea es empezar una nueva serie y bueno y continuar con la que tengo la que tengo también pero empezar otra con suscriptores así que si quieres jugar lo ideal sería que entraseis al disco así podemos pues hablar de qué vamos a hacer no esa sería mi idea también vale yo creo que con la madera que tengo suficiente vale no sé dónde hacer mi casa no me quiero perder mucho porque hay como una especie bueno hay una zona donde sale el pvp en un futuro que es por allí entonces no me quiero alejar mucho que luego para andar pues tengo que ir para allá no entonces mi terreno no sé dónde hacerlo sinceramente lo voy a hacer pues a ver yo creo que por aquí estaría bien no yo creo que sí podría incluso hay enfrente al desierto en desierto o lo que quiera que sea eso no pero vamos que de momento me voy a quedar aquí sí lo veo bien pues David lo que quiere hacer es como como os digo que sea un poquito de rpg no el juego en plan de que hay mobs de hecho los bichos que hay tienen habilidades habilidades perdón tienen nivel de hecho creo que dijo algo de poner habilidades a los bichos no estoy seguro no me hagáis mucho caso porque no estoy seguro pero bueno vamos a ver qué podemos crear necesito un cartel vale por aquí vale 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 esperar esperar que aquí las cosas funcionan de otra manera y yo no lo sabía vale necesito tú 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 un cartel vale perfecto y ahora necesito crear la valla que la valla es esta de aquí amigo vale pues vamos a crear palitos no puedo crear más palitos el sistema de creer palitos del otro lado aquí se va sumando y ahora hoy bueno está tan mal me gusta el sistema es distinto vale tengo que crear también una puerta porque si no no podré entrar y yo voy a crear también esto vale vale a ver si me aclaro porque es que es muy distinto vale yo creo que así vale suficiente a ver tú 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 vale perfecto pues como iba diciendo David lo que hay que hacer es eso no que los bichos bueno de hecho hay bichos que tienen niveles y unos son más fuertes que otros obviamente tienen más vida no sé si hacen más daño también eso ya no lo sé no ni siquiera lo he probado vale ni siquiera lo he probado así que eso sí que no lo sé ha conseguido el progreso de diamantes lol y bueno para mi gusto pinta muy bien el servidor entonces si os queréis unir sería genial si os mola obviamente y aquí pues podemos jugar podemos hacer cosillas no lo sé no sé podemos hacer cosillas vale pues esto creo que funciona así ponemos esta aquí vale y ahora ponemos el cartelito aquí con el cartelito aquí hay que escribir el mensaje vale creo que era rp de acuerdo ya bajo mi youtube yo creo que tengo el nombre así no creo que sí no estoy seguro vale sí ya está hecho aquí está eh ya está protegido perfecto vale si pongo ahí ahí sale el comando de si pongo set home ah vale o sea que si yo ah vale lo he escrito mal o ah pues no sé por qué bueno da igual fijaros que ya está vale veis que pone que ya está hecho bueno mi youtube y pone barra baja y yo el nombre como lo tengo como bueno vale lo importante es que la he cogido igual lo habéis visto no puedo entrar porque me dice que la región es de mi youtube vale fijaros que sí que soy yo mismo no pero vamos pero yo sí puedo abrir la puerta y nadie más puede puede abrirla vale sale todo el rato el mensajito pero bueno eh ya tengo mi casa ningún jugador puede quitarme nada aquí si yo dejo aquí cosillas pues nadie me me las puede quitar esto está interesante porque para jugar con gente para que no te troleen mucho y demás pues yo lo veo lo interesante sinceramente y me tengo que crear un de esto como se llama un hacha un pico de madera para poder hacer cosas necesito también que no tengo o sea tengo que hacer muchas cosas en fin la verdad que a mí personalmente me gusta el servidor lo he probado ahora con vosotros que por eso veis que estoy haciendo estas cosas porque claro empezó ahora mismo y he dicho pues empiezo con vosotros y así pues podéis ir ir viendo como como va todo el desarrollo y todo como empezamos al menos los primeros pasos que estamos aquí dando vale vale vamos a ver como soy yo el dueño así que puedo entrar como yo quiera que lo acabáis de ver que he entrado como yo he querido vale necesito esto por un lado estoy escuchando algo a mi derecha no me gusta porque eso quiere decir que hay hola no 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 ah vale no ha pasado nada más que solo eso en serio no se me ha roto la estructura no no ese si me mata me mata me mata me mata me mata me mata lol lol pues gracias ya no tengo que acabar aquí no se me habéis ayudado bastante me habéis ayudado bastante sinceramente no se que dices este si que se mete en mi casa claro joder tener un zombie en casa no mola eh tener un zombie en casa no mola esto habrá que arreglarlo algo porque no puede ser que estén rodándose de esta manera mira lo zombie en casa que de dentro que te pego eh en fin pues nada el gameplay iba a ser cortito que la idea era esta no era pues nada enseñaros el servidor preguntaros si os queréis unir bueno preguntaros si os queréis unir puse una publicación de hecho y si queréis pues ya sabéis entrar al discord o comentar en este video también si queréis para estar así al menos sabré pues si hay interés o si queréis jugar o simplemente que lo de la serie como tal que eso también podría ser y nada ahí tengo yo un zombie ah ha conseguido subir oye pues no no es tan tonto el zombie eh por cierto el servidor está en modo difícil vale este que nivel es nivel 8 si nivel 8 tampoco es muy fuerte hay algunos que tienen armadura así morada con brillo que tiene de todo a ver zombie que yo quiero volver a mi casa no se si lo sabes que yo quiero volver a mi casa bueno aquí perfecto vale a conseguir anda mola mola eh bueno tenemos aquí carne que esta carne si no me equivoco a ver vamos a probarla se supone que si la como ahhh me envenenaba si si que me envenenas es que antes no te envenenabas dependiendo osea creo que David me ha dicho que eso iba en plan suerte en plan podía ser que te envenenases y podía ser que no en fin en fin porque tenía mala suerte que me envenenado claro bueno pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero que apoyéis la serie si lo hacemos obviamente espero todo eso y nada nos vemos en el siguiente gameplay si os ha gustado dejad un like compartir si este video es suscribiros para estar dando mi contenido ya sea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ciao adiós 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 a